Necesitamos confianza para gobernar Madrid, no solo para cambiar el gobierno de Madrid, que desde luego, yo quiero que se cambie el gobierno de Madrid, las políticas de Madrid y la forma de gobernar de Madrid, pero no lo quiero cambiar para venir y ponerme yo, para decir, lo he logrado, ya se han ido, no, no, lo quiero para gobernar esta ciudad desde la libertad y la justicia. Y yo voy a trabajar para cambiar después de 20 años el gobierno de Madrid, y lo voy a hacer como yo sé, que es a voto limpio, así que pido el voto limpio para que eso sea posible y lo defenderé con políticas públicas, políticas públicas en las que creo, en defensa del interés público, que no todo sea un puro negocio.